En esta ocasión vamos a resolver estos sitios de acá, nos dice la cantidad total de ejes de simetría que se le puede trazar a un triángulo equilátero corresponde a que como es un triángulo, recordemos que los triángulos tienen tres lados y dice la palabra equilátero, equilátero significa que todos sus lados son iguales y cada vez que suceda eso, que tengamos una figura, por ejemplo este triángulo, que sea equilátero y como todos sus lados son iguales sus ejes de simetría van a corresponder a su número de lados, ¿cuántos lados tiene un triángulo? tres lados, igual sería, si fuera un cuadrado con todos sus lados iguales sería cuatro, sería un pentágono regular, o sea con todos sus lados iguales sería cinco y así sucesivamente, vamos a responder la pregunta número dieciséis, nos dice la imagen de O corresponde a H, entonces vamos a ver dónde está O primero, O está acá luego vamos a ver dónde está H, H está acá, y estamos hablando de qué, de una traslación, ¿verdad? entonces, ok, estamos hablando de una traslación, ¿cómo sé yo qué es una traslación? porque aquí lo dice la palabra traslación, una traslación a la figura número dos y hablamos de la figura número tres, entonces por ahí vamos bien, que tenemos los puntos, pero vamos a ver si pertenece por ejemplo, el punto O, vemos que si yo agarro este punto acá, y lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo, sería más bien con el punto F, ¿verdad? igual al punto B, si yo lo muevo, sería con L, el punto H más bien sería con M, y el punto G en este caso sería con M entonces, por lo tanto, esto es completamente falso vamos a continuar acá, y nos dice la siguiente pregunta la traslación aplicada corresponde a T, X más 8, Y más 4 entonces ponemos la primera parte, que sería X más 8, entonces tenemos T, X más 8 y lo vamos a igualar a algo que sería 0 entonces en este caso, X es igual X está positivo, entonces pasa al otro lado a negativo, X igual a menos 8 y Y más 4 le hacemos lo mismo, le igualamos a 0 entonces por lo tanto Y es igual a menos 4 cuando tenemos un negativo acá, nos movemos hacia la izquierda y acá hacia abajo para que se cumpla, tengo que moverme 8 hacia la izquierda y 4 hacia abajo entonces voy a agarrar cualquier punto de estos en este caso, yo voy a utilizar el punto N que el punto N está acá y el punto G, que son homólogos entonces vamos a movernos 8 hacia la izquierda y 4 hacia abajo entonces voy a empezar moviéndome primero 4 hacia abajo entonces sería 1, 2, 3, 4 y ahora me muevo hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entonces por lo tanto aquí hay 8 y aquí a acá hay 8 y para acá arriba hay 4 entonces por lo tanto esto sí sería completamente verdadero entonces esta es verdadera y nos queda que en este caso sería solo la 2 muchas gracias por ver el video suscríbete a mi canal si no lo has hecho dale me gusta al video y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un video como este oscríbete al canal ¡Gracias! Gracias por ver el video.